Así quedó FIFA MOI 23, pero si quieres estar informado de todo lo que pasa en el juego, con información 100% verídica y real, no olvides dejar tu gran me gusta y suscribirte para más contenido de este estilo. Comencemos con las monedas y por supuesto, todo el bug que hubo con los Ultimate Toads, cartas que literalmente descontrolaron el mercado, descontrolaron el juego. Para esto EA tomó dos medidas, la primera es claramente quitar toda esa cantidad de monedas que muchas personas habían sacado con el bug, donde terminaban siendo muchísimas monedas. Luego en cuanto a lo que son las cartas, no las van a quitar, pero claramente van a ser algunas recompensas para estas personas que no se aprovecharon de este bug. El día de hoy estarán regalando un jugador desde media 112, completamente gratis, y el día domingo estarán regalando un Ultimate Toads en media 114. Esto puede ayudar un poco a lo que es el meta del juego, porque ya muchas personas tienen todos estos Ultimate Toads, y son buenas medidas de entre lo que cabe, aunque sí se esperaba un poco más para las personas que no se aprovecharon de esto. El mercado de FIFA Mobile está completamente roto por todo este bug, y de hecho ya estaba con precios bastante altos, así que yo lo que recomiendo claramente es que ustedes no compren cartas, sino que esperen a que vayan pasando los diferentes eventos, siempre manteniendo la responsabilidad de que las monedas no solo nos sirven para hacer fichajes, sino también para hacer mejoras de rangos y mejoras de los recursos. Aunque claramente podemos aprovechar esta subida al mercado para vender algunas cartas, también nuevamente teniendo en cuenta que no todas las cartas las vamos a estar vendiendo, para no quedarnos tan lejos del meta, sino que se pueden hacer ventas en posiciones clave o en posiciones que sí o sí nosotros necesitemos cambiar, por ejemplo yo estoy ocupando un extremo derecho, podríamos vender mi extremo derecho actual, y así sumar monedas para cuando el mercado baje un poco más o se estabilice, la verdad es que sí que está muy descontrolado. También hay que resaltar todas las cartas que podemos sacar gratis, así que la necesidad del mercado pasa a un segundo plano, pero con lo que fue el bug, sí terminabas sacando mucha ventaja con tantas monedas, y fue bastante bueno que estas se eliminaran. Otra cosa que también vale la pena resaltar chicos, es que aún nos quedan bastantes días del evento de los TOTS, así que lo podríamos aprovechar para sacar más cartas de estas que tenemos totalmente gratis, ya las ligas principales están desactivadas, pero igual también pudimos sacar unas muy buenas opciones, vale la pena resaltar que por ejemplo lo que son los intercambios de los Ultimate TOTS, para nada recomendables, terminan siendo muy costosos, el mercado está muy alto, y no lo veo tan rentable sinceramente, es que de entrada esos requisitos si no los cambian son muy ilógicos. Fue una de las grandes Fs que también tuvo este evento de los TOTS en cuanto a las versiones de los Ultimate. Por otro lado ya llegó el evento de los Flashback, con la misma dinámica que ya hemos tenido en otros eventos como Ikono Metamorph, también en Battle Records, y por supuesto en el evento de que pasaría si, se sumaron nuevas cartas de los héroes, Macherano y compañía, para hacer más versiones interesantes de este evento, evento que me ha gustado mucho a lo largo de esta temporada, es de los mejores que han aplicado, y sin duda alguna chicos, también vale la pena resaltar, por supuesto la mejora de estas cartas de la Champions, de estos futbolistas que ganaron la Champions con el Manchester City, por fin les aumentaron de media, y ya el precio de Ederson es descomunal. Por último pero no menos importante chicos, sinceramente me parece que si no tienes un gran equipo actualmente en FIFA Mobile, es una gran oportunidad aprovechar rivales de división, rankeando en cara vs cara, o en el modo de ataque enfrentado, podemos sacar puntos, estos puntos los vamos a estar rankeando en la tienda, para sacar monedas, en el apartado de los recursos, aunque no solo se sacan monedas, también se sacan algunos jugadores de diferentes eventos, termina siendo una oferta muy chetada esa de los jugadores, pero también la de las monedas para mi es bastante viable, la única oferta que yo no recomiendo para nada, es la del jugador del mes, me parece que son cartas del jugador del mes, que se demoraron una venta de la temporada, estas cartas están muy lejanas al meta, pese a que tienen precios muy bajos en el mercado, a su vez que quizás, por ejemplo para la opción de venderlos, no rentaría mucho, muchos de estos incluso no llegan a venderse casi en el mercado, así haya subido mucho de precio. Y hasta aquí dejamos el informativo del día de hoy, no olvides dejar tu gran me gusta si quieres más videos de este estilo y suscribirte para más contenido, la verdad es que me gusta muchísimo este tipo de videos, son bastante dinámicos y con información clara pero muy contundente, recordar que la membresía del canal está activa por si te quieres unir, no es obligatorio por estarías ayudando mucho, aunque muchas gracias por llegar hasta esta parte y como recompensa te dejo otros videos muy recomendados para que vayas y los veas. Váquenos, vaquero.